Como representante o cara visible de este grupo de papás que hemos conformado a la subcomisión de básquetes del Club Petrolero que hace varios años venimos trabajando en la actividad, nos ha visto a muchos de nosotros crecer en el club y hoy les toca a nuestros hijos practicar este lindo deporte y bueno, es un compromiso que hemos asumido y estamos llevando adelante una tarea difícil que no es fácil en estos tiempos llevar una actividad federada adelante así que agradecerle muchísimo al Intendente de la colaboración que ya viene dándonos desde hace mucho tiempo el año pasado también firmamos el convenio siempre contamos con la ayuda de la Municipalidad de Cutralcón es bueno aclarar que siempre tenemos chicos de las dos localidades que son los que vienen y practican hoy tenemos en el club más de 150 chicos que están practicando desde los 4 años hasta 19 que son las categorías formativas más la primera división así que esta ayuda que nos da el municipio es para nosotros de vital importancia para asumir todos los gastos corrientes que tenemos mes a mes que son el gasto de los profesores, de los viajes que por ahí es lo más complicado que nos está pasando ahora así que agradecer de nuevo convocar a todos los papás y chicos que quieran practicar la actividad que estamos acá en el club todos los días ya empezamos a participar del campeonato de la Federación Neuquina en todas las categorías, vuelvo a repetir, de los chiquitos de 5 años hasta las categorías promocionales que va de 13 a 19 años que ya es la categoría competitiva ya vamos por la quinta fecha del campeonato tenemos planeado este año hacer dos viajes si Dios quiere larga distancia con los chicos que siempre lo hacemos con los más chiquitos probablemente a Viedma y a Trelew así que tenemos un año con muchísima actividad y esperamos que salga de la mejor manera también agradecer mucho a todo el grupo de papás que colaboran en esto todos los días hoy estamos acá nosotros tres más Patricio que es el entrenador y que lleva adelante toda la actividad pero hay un grupo grande de papás que pone de su tiempo, que viene, colabora aporta su granito de arena para que esto siga adelante así que agradecidos por la colaboración y bueno, estaremos viéndonos si Dios quiere cuando venga a ver algún partido gracias están presentes, bueno hoy hicimos esta firma de tarde y contarles, bueno, que es un gusto poder estar acá en el club que es un gusto poder colaborar nuevamente un año más para con el club para con los chicos fundamentalmente ya que hay chicos de Cutreco y Plaza Huíncul es bueno comentar que el aporte es de 50.000 pesos dividido en 10 cuotas de 5.000 pesos que representa un gran esfuerzo para el municipio pero sabemos que es una inversión porque invertir en los chicos invertir en la organización en la contención de los jóvenes y de los niños creo que es la mejor inversión que podemos hacer como Estado, como sociedad yo creo que reivindicar y sostener de lo que más se pueda, digamos, a los clubes es de vital importancia tenemos clubes muy fuertes acá en la zona como Alianza, como Petro, como Pérfora realmente que se ocupan de los chicos que se comprometen los padres que se comprometen los directivos y nosotros lo que menos podemos hacer es apoyar, digamos tratamos de apoyar y de llegar a todos a todos los clubes cuando venimos a Petro nos dicen que somos de Petro cuando Animo Alianza dicen que somos de Alianza nosotros en realidad somos de todos porque queremos colaborar y ayudar a los chicos